Saludos a treciados estudiantes. Ecuaciones cuadráticas. De la siguiente ecuación cuadrática, tenemos allí una ecuación cuadrática. Vamos a encontrar, vamos a escribir sus parámetros. Para nosotros a es igual a 1, el coeficiente que le acompaña al x cuadrado. b es igual a menos 8 y c es igual a positivo 4 veces k. Determine el valor de k. Queremos encontrar cuánto vale k. ¿Cuál es la condición? Para que la ecuación tenga raíces reales e iguales. Entonces, debe tener una sola raíz, una sola solución, nuestra ecuación. Bien. Una ecuación tiene una sola solución cuando el discriminante lo igualamos a cero. ¿Y qué es el discriminante? El discriminante viene a ser b cuadrado menos 4 veces a c. Lo vamos a reemplazar entonces. Ese discriminante necesitamos que sea igual a cero. b, que vale menos 8, entonces es menos 8 elevado al cuadrado. menos 4 veces por a. A vale 1. Por c. Y c vale 4 veces k. Cuando es igual a cero, tenemos entonces la condición que nos están pidiendo. Tenemos acá 64 menos 4 por 4, 16 veces k es igual a cero. 64 es igual a 16 veces k. Entonces, k es igual a 4. Contestamos. Para que esta ecuación tenga una sola raíz, necesitamos que k sea igual a 4. Vamos a resolver ahora la siguiente ecuación. Ponemos las restricciones. ¿Sabe qué? El denominador no puede ser cero. Tenemos acá una x solita. Esa no puede ser cero. Diferente de cero. x más 1 tampoco puede ser cero. No puede ser menos 1. x menos 1 no puede ser cero. También le ponemos entonces 1. Ahora sí, como acá vemos una x, simplificamos. También observamos que el denominador se puede convertir en x cuadrado menos 1. Diferencia de cuadrados. Y multiplicamos en aspa. 2 que pasa a multiplicar, tenemos 2x cuadrado menos 2 por 2, 4x, 2 por 1 es 2. Y esto es igual a 3x cuadrado menos 3. Vamos a despejar y tener cero en alguna de las posiciones. 3x cuadrado menos 2x cuadrado una sola x al cuadrado. El menos 4x viene sumando más 4x. El menos 2 pasa al otro miembro quedando menos 5. Vamos a factorizarlo por aspa simple. Dos números que multiplicados nos den x cuadrado. Dos números que multiplicados nos den 5 y que restados nos den 4. Definitivamente es 5 y 1. Positivo y negativo. 5 por menos 1 menos 5. 5 menos 1 4. Correcto. Entonces, allí tenemos dos posibilidades. Nuestra primera raíz es 5 y nuestra segunda raíz es x menos 1 igual a 0 1. Pero esta raíz la eliminamos. ¿Por qué? x no puede ser 1. Por lo tanto, tenemos una sola raíz. Conjunto solución x es igual a 5. 5. Gracias, apreciados estudiantes. 2. 2. 2.